Muy buenas a todos, Safe de Guayas Marias por aquí, estamos con Angry Bird Shepik y bueno, tenemos aquí uno de los contenidos del parche 2.1 que nos faltaba por ver que es la reliquia ancestral, este de aquí. Ya vemos las cuevas que habían añadido dos más, podemos subir hasta nivel 80, que aún nos queda un poquito y nos falta esto de aquí. La reliquia ancestral con la cual podremos obtener objetos ancestrales que viene a ser lo que comúnmente llamamos objetos legendarios. ¡Vamos a verlo! Bueno, recordamos los vídeos de Safe los tenéis en Full HD por si queréis verlo a máxima resolución y con mucho detalle y también recordamos que dar like y suscribirse es totalmente gratis y aparte me echáis un cable, a mí y al canal. Bueno, los objetos ancestrales pues se pueden hacer a través de, aquí como hemos dicho, la reliquia esta ancestral y pues vamos a ver, y vamos a probar a ver que sale de aquí porque al parecer pues fusionando tres objetos épicos nos puede salir un objeto ancestral que vendría a ser el equivalente a un legendario y tenemos un 20% de posibilidades de obtenerlo y si repetimos tirada, tal como dice aquí en la información, pues aumenta la probabilidad. Vamos a verlo porque tiene un pequeño problema que es que vale bastante monedas de oro el repetir tirada e incluso la primera tirada también. Solo nos dejará una de cortesía al principio del todo para probarlo, que esa ya la he gastado, que es gratuita y después ya siempre valen 30 y va subiendo, creo recordar. Vamos a probarlo. Bueno, a ver, aquí tenemos un montón de objetos y me parece que el problema viene en que el objeto resultante, en el caso de que salga ancestral, es aleatorio y eso pues es un poco, pues una caguerá porque si no nos sale que nos gusta, pues aquí podemos estar tirando toda la vida objetos épicos. Bueno, vamos a tirar 3 y luego otra cosa que no sé es de qué nivel va a salir el ancestral. Por ejemplo, este de aquí lo tenemos de nivel 62, que era cuando éramos nivel 60. Pues mira, este lo tiramos dentro porque este sí que no tiene mucho... Ahí lo tiramos. A ver, este de aquí también es de nivel 60, este garfio, lo tiramos dentro y por fin la guadaña esta, será el último, el tercero, lo tiramos dentro. Bueno, fijaros, fusionar 30 monedas de oro. ¡Qué barbaridad! Pues vamos a gastarla porque tenemos que probar esto a ver qué tal, a ver qué sale. Venga, fusionamos aquí y a ver qué nos ha salido. Pues lo que nos ha salido es... Es uno épico de kit. Pero bueno, por lo menos nos ha salido de full level. Eso está muy bien, ya que de full level no tenemos ninguno. Bueno, de full level no. No exactamente, porque somos 76 aún. Entonces lo que ha salido es de 78. Aún nos faltaría subir de nivel un poquito más. Bueno, pues... Bueno, por lo menos no está mal. El resultante es del nivel lo máximo posible. Aquí, pues, al parecer están ordenados de menor nivel a mayor. Y al final, pues, por supuesto, los últimos son los que tenemos equipados, que son estos de aquí. Estos de aquí. Bueno, pues yo creo que esto deberíamos hacerlo cuando seamos de full level. Si no, no tiene sentido, ya que lo que vaya a salir aquí de resultado, pues no nos va a valer. No va a ser de 80, 82 en este caso. Bueno, vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner tres objetos de los más antiguos que hay aquí. Aquí se han puesto estos. Se han salagueado y se han puesto dos objetos. Si oís cohetes de fondo, lo siento mucho, pero son fiestas de aquí y están tirando cohetes. La madre que los parió. Bueno, ponemos aquí este de aquí que es de arena. Este será de nivel bastante bajo. No, 62. Este de aquí también. La ficha está de poker. Y bueno, la katana. 30 monedas. ¿Cómo me duelen estas 30 monedas de oro? Venga, a ver qué sale. ¡Hombre! ¡Ha salido un ancestral! ¡Uf! ¡Qué guapo! Fijaros. De nivel 78. ¡Qué guapo! Pues mira, repetir tirada costaría 30 más. Evidentemente no lo vamos a hacer. Tenemos aquí el... Tenemos un legendario. Nuestro primer legendario. ¡Qué guapo! Encima para Matilda. ¡Qué guapo! Mira tú. ¡Qué pedazo de objeto de kit! Ancestral. Legendario. Brutal. Pues nada. Ya lo tenemos. Vamos a meter 3 más. Pues nada. Como están ordenados. Pues metemos aquí. En este orden. Y el problema es ese. Que sale totalmente aleatorio. Entonces si aquí queremos que nos salga algo para red. Pues no tiene por qué salirnos para red. Puede salir para cualquier pájaro. Tanto escudo como arma. Venga. Vamos a ver. ¿Qué salía de aquí? Nos ha salido. También para Matilda. Pero este es objeto de kit. Es un épico. Normal y corriente. Y de nivel 78. Casi full level. Podría ser de 4 levels más. Como máximo a día de hoy. Y bueno. Repetir tirada. Pues 30. Y aquí pone que la probabilidad aumenta. En vez de un 20%. También tendríamos un 40% de probabilidades de que saliera un legendario. ¿Vale? Pues nada. Ya tenemos aquí nuestro legendario para Matilda. Qué loco, ¿no? Y aquí lo tenemos. Fijaros las estrellas. Como tienen como un borde que brilla. Aparte de ser de multicolor. Y con eso pues simboliza que es legendario. Pues nada. Perfecto. Ya haremos un vídeo donde nos gastaremos un montón de épicos. Porque la lástima es que yo los épicos que tenía. Pues los he destrozado casi todos. Me he dejado unos cuantos. Más que nada para obtener piedras de fragmento y encantarlos. Pero ahora más vale la pena intentar conseguir. Ah, no. Mira. Aparte viene ya a más 5. Sí, sí. Viene ya a más 5. El, 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 el objeto de, el legendario. Qué guapo. Pues nada. Ya haremos más adelante un, un vídeo donde intentaremos sacar más legendarios. Echaremos un montón ahí dentro de, de la reliquia ancestral. Y nos gastaremos un montón también de monedas de oro. Tal vez para, tal vez para, cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores o a lo mejor a los 5.000, ya veremos. Montaremos un vídeo guapo y nos dejaremos ahí un huevazo de, de monedas de oro en todo este rollo del, de los objetos legendarios. ¿Vale? Y hasta aquí pues el vídeo. Por lo menos hemos probado la reliquia ancestral. Y espero que haya quedado claro, no tiene mucha complicación. Y pues nada, os espero en, en la próxima amigos. Hasta otra.